Cercano a la comunidad indígena de Reycúrre en Buenos Aires fue identificado un sitio de gran importancia ancestral y su simbolismo puede ir más allá de las imaginadas en nuestro tiempo. De acuerdo con información suministrada por Uriel Rojas, se trata de una explanada en medio de un bosque primario que contiene por el momento un conjunto de cinco petrograbados juntos sobre una superficie plana, los cuales se encuentran en buenas condiciones y una serie de caminos contiguos interconectados, así como especies de árboles muy antiguos propios de la zona. Paralela a esta explanada, se recorre sigilosamente una quebrada que dio origen a la población que llegó a reocupar el sitio Curré a principios del siglo XX. A una distancia no muy lejana, se ubica un sitio arqueológico ya debidamente registrado por el Museo Nacional de Costa Rica en años pasados, así como también una inmensa laguna natural que data desde hace mucho tiempo. Para los mayores de Rey Curré, este sitio pudo haber tenido un enorme simbolismo para los antepasados, ya sea para la celebración de posibles rituales, ceremonias o un espacio para la meditación.